Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y como podéis ver aquí Por la primera toma que veis en el vídeo Estoy con mi LG G2 Mi cable adaptador USB OTG Y mi pendrive ¿Qué os quiero decir con esto? Pues bien, que volvemos con el LG G2 En este caso el modelo D802, modelo internacional Aunque es válido también para el D805, D806 y algún que otro modelo Todo esto lo veréis en la descripción del vídeo Que os va a llevar directamente al post escrito en Android 6 Donde os voy a explicar todos los detalles De una de las mejores ROM Android Lollipop para el LG G2 Una ROM Stock del equipo Devo Magix Basada en la Stock 30E O sea, la última oficial Open Europa Android Lollipop 502 para el LG G2 O sea, versión original Va a contar con la aplicación Cámara, con la aplicación Quick Remote, Quick Note Todas las aplicaciones del LG G2 preinstaladas Bien, vamos a entrar como es de suponer Voy a abrir un poco el plano Vamos a entrar como es de suponer Al modo Recovery Presionando el botón abajo más centro Soltamos unos segundos y volvemos a presionar Aquí tenemos Damos al botón Power Y volvemos a dar al botón Power Y ahora nos esperamos a que Se nos cargue El TWRP Recovery T&Win Project Recovery Veamos que se nos cargue el Recovery Y como veis Yo tengo la versión 2863 Que es desde la versión que es recomendable instalar Ahora vamos a Introducir Con cuidadito si puedo No veo mucho El cable USB OTG Conectado al pendrive Aquí lo tenemos Como veis Ya se ha detectado Porque el lápiz ha brillado Y bien Ahora lo que vamos a hacer Es Para instalar la ROM De manera totalmente limpia Irnos primeramente A la opción WIP Clicamos en Advanced WIP Y clicamos en Advanced O sea del caché System Data Caché E Internal Storage Esto de Internal Storage Lo estoy marcando Porque yo voy a hacer la instalación Como veis A través del USB OTG O sea a través de un pendrive De una memoria externa Si vosotros lo vais a realizar A través de la memoria interna Del LG G2 Ya que no cuenta con SDK La opción de Internal Storage Vais a tener que omitirla Ya que si no Os borrará los archivos Que necesitáis para la ROM Bien Desplazamos la barrita Y esperamos A que se ejecuten Las acciones solicitadas Perdón Bien Siempre me sale esa línea roja Pero no pasa nada Si os queréis asegurar Volvéis a hacer Otra vez el proceso Ya que tarda muy poquito Volvemos a desplazar la barrita Y esperamos A que acabe el proceso Bien Una vez hecho Le damos A la barrita para atrás Y nos vamos A la opción Install Una vez en la opción Install Vamos a tener que Clicar aquí En la banda esta de arriba Que nos indica Que estamos en la memoria interna Y si clicamos Vamos a seleccionar USB OTG Le damos a OK Y nos vamos a buscar Dentro de la memoria USB OTG Donde tenemos Los archivos colocados Yo lo he colocado En una carpeta Que se llama ROM EVOMAGIC 30E Clicamos en la carpeta Vosotros en la que tengáis Yo en la que la tengo estipulada Y como veis Tengo dos archivos La ROM EVOMAGIC SL 2.1 ZIP Y el Botloader KitKat Que es necesario Para esta ROM ¿Qué significa? Yo como por ejemplo Parto de una ROM Basada en CyanogenMod Una ROM basada en Android puro Una ROM AOS O sea no oficial DLG Antes de poder Flashear esta ROM Voy a tener que Flashear el Botloader KitKat Ya que si no El terminar se me quedaría En el logo DLG Y no me arrancaría Todo aquel Que parta De una versión De KitKat Jellybean O una ROM AOS Deberá Flashear primero El Botloader KitKat Lo seleccionamos Y le damos A la barrita Y ahora esperamos Que el Recovery Haga el proceso Que tiene que hacer Vamos atrás de nuevo Y desde la nueva carpeta EvoMagix Vamos a Flashear La ROM Clicamos en la ROM Y le damos A la barrita Ahora voy a dejar El teléfono aquí Apoyado Bueno no Mejor lo cojo Para que lo veáis mejor Y como veis Nos va a salir El instalador Aroma Desde el cual Vamos a Configurar La ROM A nuestro gusto Y según nuestro modelo Le damos a Next Y vamos a seleccionar La primera opción Que es Instalación Como veis Desde la instalación Vamos a poder instalar La ROM O un mod Por ejemplo Si ya tenemos La ROM Instalada Podemos volver a entrar Al zip De la ROM Para instalar Un mod En este caso Nosotros vamos a instalar La ROM Ya que tengo instalada Una ROM Basada en Cyanogen Mod Vamos a darle a la ROM Clico en siguiente Y ahora seleccionamos Entre los tres modelos Compatibles El 802 Que es el caso Que me ocupa a mi El modelo internacional También es compatible Para el D805 Y para el D806 Como ya me lo ha adivinado Lo dejo en D802 Y clico en siguiente Ahora nos va a decir Que kernel Queremos instalar El kernel Stock El kernel de Acura El kernel de Acura Plus O dejar actual Vamos a poner Por ejemplo Kernel Stock O kernel Acura Plus Le damos a siguiente Todo esto es a vuestro A vuestro entender Vamos a siguiente Y nos dice El volumen Que queremos Instalar El volumen del sonido Sonido Configuración Stock Que es 60 Medio Que es 65 Alto Que es 68 O dejarlo por defecto Yo lo instalaría En alto Vamos a siguiente Selecciona la posición Del reloj Reloj en el centro Con aplicación O sea sin aplicación De baterías Reloj en el centro Con aplicación de batería Izquierda Derecha Y reloj Y batería Por defecto Yo lo voy a dejar Por defecto Selecciona Para no instalar Las siguientes aplicaciones Por ejemplo Explorador Doble de panel Instalar Explorador X Explore Si Esto sería La doble ventana Instalar Explorador X explore No A mi como no me hace falta Para este terminal Pongo No Apps Baterías 3 minutes Y 3 minutes No Vamos a dejarlo en sí Y El Que pone aquí Flashador Instalar ROM Customizer Sí O ROM Customizer No Lo vamos a dejar que sí Ya que suena bastante bien Y La siguiente opción Teclas de navegación Que queremos las teclas De navegación Que son las teclas Que nos salen aquí abajo Tecla pequeña A 24 dpi Mediana a 36 Normal a 48 Y por defecto La normal O sea por defecto Sería la normal A 48 dpi Nosotros vamos a seleccionar La mediana Tampoco me gusta Tan pequeño Le damos a siguiente Y Desde aquí vamos a seleccionar Las aplicaciones Que queremos eliminar Por ejemplo El eje Gbox Yo no lo utilizo El eje edicionario Tampoco Flash Widget Sí que lo vamos a dejar Polar Visor No lo voy a dejar El eje traductor Tampoco Safetikar Smart Word Administrador de tarea Lo dejamos El eje tiempo Y otro lo dejamos El eje Smart Cover Lo vamos a dejar MLT Lo vamos a dejar Porque exactamente No sé lo que es Play Libros Play Kiosco Todo eso lo vamos a dejar Navegador Chrome Mapas Street Play Music Play Game Google Plus Hangouts Mile Mile no lo quiero Drive Gmail Y LG Backup Todo eso ya lo vamos a dejar Le vamos a dar siguiente Y seleccionar El tamaño Tamaño PNG Tecla Tamaño Stock Tamaño Pequeño O Dejar actual Lo voy a dejar En tamaño Stock Y por último El instalador Nos anuncia De que ya está preparado Para instalar La ROM Le vamos a dar Instalar ahora Y vamos a esperar A que el proceso Llegue al 100% Como veis aquí abajo La barrita va corriendo Espero que lo veáis bien Voy a cerrar un poco El plano Y espero que lo veáis bien La barrita esta Irá pasando Ahora mismo Vamos a poner 10% Yo calculo que va a tardar Entre 5 y 7 minutos Aproximadamente Frasearse la ROM Así que voy a hacer Un corte al vídeo Para que esto no suba Demasiado en minutos Y después me corte Me coste un mundo Renderizarlo Y nos vemos Cuando ya esté Prácticamente Acabado el proceso Bien Ya estamos de nuevo aquí Quiero decirles Que ha tardado Bastante menos De lo que yo me esperaba Yo me esperaba Entre 5 y 7 minutos Y como veis Ya ha acabado Y habrá tardado Aproximadamente Unos 4 minutos Bien Ahora vamos a darle Al botón siguiente Una vez ya se ha flaseado La ROM Y nos va a preguntar Si queremos reiniciar El dispositivo ahora A lo que Le vamos a decir Que si Le damos a finalizado Y una vez apague La pantalla Ya podemos extraer El El USB OTG Y esperar A que se reinicie El terminal Como veis En primera instancia Vemos el logo DLG Y vemos Como El LED De notificaciones Parpadea Y parece que cambia De color Entre verde Y azul Eso es Buena señal Aunque Hasta que el terminal No arranque No podemos decir Que se nos haya quedado O sea No podemos Asegurar Que no se nos quede Por un buen rato Aquí en el logo De boteo Que es una De las cosas Que puede pasar Si se nos quedara aquí Volveríamos a entrar En el recovery Y haríamos Un Un WIP Suave O sea Un WIP Dalby Cache Y Cache Partición ¿Vale? También podríamos hacer Un WIP Data Siempre que no hagamos El WIP System Pero como veis La instalación Ha ido A la perfección Y ahora simplemente Está Actualizando Las aplicaciones Que vienen Instaladas En la En la Raumi Que nosotros mismos Hemos seleccionado Como veis Está Actualizando La aplicación 9 De 140 Así que voy a apagar Otra vez el vídeo Voy a hacer un pequeño corte Y ya Volveré a arrancar Con la pantalla De inicio De la ROM Para que veáis Que todo funciona Perfectamente Bien Ya estamos aquí Se han acabado De actualizar Las aplicaciones Y ya se ha reiniciado Con la pantalla De bienvenida De Android Donde he seleccionado El idioma Y ya he habilitado Mi red wifi Vamos a darle a siguiente Y vais a ver Como el terminal Es totalmente Funcional Vamos a saltarlo De tocar y listo Nos advierte De un segundito Y vamos a poder Configurar nuestro terminal Voy a saltarlo De mi cuenta de Google Le damos a saltar Nos vuelve a anunciar Un segundo Y también voy a saltarlo De fecha y hora Ya lo configuraré después Así como el nombre Como veis Aquí tenemos los botones Táctiles Le damos a más A más Y siguiente Y ya nos tiene Que aparecer La ROM Desde aquí Vamos a seleccionar Estos dos cuadritos Donde vamos a dar A siguiente Y si queremos Configurar el NotCode Le doy a saltar A todo Aquí vamos a seleccionar La barra De navegación Por defecto Yo la voy a dejar Tal y como está Le damos a siguiente Y desde aquí Simplemente tendríamos Que poner el nombre De nuestro terminal Le voy a dar a hecho Voy a dejar todo Tal y como está Ya podemos ver La pantalla de inicio De LG Totalmente funcional El terminal Va a las mil maravillas Tenemos la barra de tareas Con todas nuestras notificaciones A las que podemos acceder Y si bajamos Tenemos acceso A los widgets A los toggles Digamos Al brillo Como veis Funciona fenomenal Incluso el brillo automático Vamos a dejarlo a este nivel Y el volumen De las llamadas Vamos a entrar A los ajustes Y como veis La ROM va De O sea es excepcional Tenemos el típico Ajustes por categorías Y si lo queremos cambiar La lista Lo podemos cambiar Desde aquí Vamos a ir a Acerca del teléfono Y por último Os voy a enseñar La versión de Android Que es la versión De Android 5.02 Como pone aquí arriba La versión del kernel 3.4.0 Y el número de compilación Que sería La ROM Evomagics SL2 Una de las mejores ROM Del momento Que podemos encontrar En el foro De HTC Mania El mejor foro En español Para dispositivos móviles De todas las categorías Ya sean Android Windows Etcétera Perfectamente Y bueno Ahora tendríamos que configurarlo Todo a nuestro gusto Vamos a entrar A la multitarea Donde tenemos La administración De tareas Donde podemos limpiar Todas las tareas Y el botón De limpiar todo Como veis La ROM No tiene ningún tipo De lag Y todo funciona Perfectamente Lo dicho Si os gusta El vídeo Sobre todo Acordaros De dar un buen dedito Arriba Un buen like Para que la comunidad De Android 6 Pueda seguir Subiendo vídeos Y ayudándoos Día a día Con vídeos Tan chulos Como este En el que os explico Cómo instalar Desde cero La última ROM De Evomagics Lollipop Basada en la Stock 30e Una ROM oficial Con todas las aplicaciones De LG Que va a dar Una nueva vida A vuestro Nuestro sensacional LG G2 Uno de los mejores Terminales Que se ha lanzado Nunca En la historia De Android